La revolución que ha habido en los últimos tres años en lo que es la ortodoncia lingual invisible ha venido de la mano del sistema lingual incógnito desarrollado en Alemania por el Dr. Wittmann. La tecnología ha permitido que lo que se pone en la boca del paciente, el aparato que va a mover los dientes, se haga a medida, pegados por dentro de los dientes, sin que se vea absolutamente nada. Se hace una copia de la boca exacta, es mucho más pequeño, por lo tanto muchísimo más cómodo para el paciente y que los resultados se consiguen con más rapidez y con más fiabilidad. En la actualidad el 35% de los pacientes que hay en las clínicas de ortodoncia en España son adultos, comprendidos entre los 25 y los 42 años. La razón fundamental del crecimiento tan alto se ha triplicado en los últimos cinco años, la ortodoncia para adultos, fundamentalmente porque los aparatos son mucho más cómodos, mucho más estéticos. De hecho, ya uno de cada cuatro pacientes que solicita ortodoncia, adultos, quieren que los aparatos no se vean, solicitan ortodoncia lingual invisible. Uno de los requisitos primordiales que yo buscaba era que no se viese nada, que fuese lo más invisible posible. Me veo una diferencia, además, bastante grande para el poco tiempo que llevo con el aparato. La parte que es comodísima no se ve en absoluto. La que más te lo notas eres tú, es lo... La parte que es con el aparato.